No era porque estuviese bonito el campo, sino porque estuviese feo. No era por el alboroto, ni siquiera era por ir a por otro perrito piloto. Ya no me entraba el sofoco, cuando me alteraba salía a cantar. Habla de hurriar de la nueva era que nos vienen a concernir a este lugar honroso de la realidad dual. Hay las madrigueras donde están lebratos y conejos, hay que les hacen viejos. Estas nubes bonitas que no me irritan, viento que susurra en la tempestad de mi silencio. Le quiero contar a la gente lo bien que me siento. Ahí el campo se silencia cuando me ve pasar. Orquesta en mis rimas, la bienaventuranza de la soledad. Soledad sarpía, tú siempre me lo pedías. Venga, vamos a ponernos otra vez a cantar en irracional. Cuenta por cientos las veces que el misterio hizo que me creciese por crece. Y ahora solo una o casi ninguna, la que te tengo a mi lado. Una nueva de mi angostura. Me cuesta tanto salir al campo a caminar, pero mira que me esfuerzo. No le pongo ningún pretexto. Maripositas vuelan. Mensajeros del otro lado que nos vienen a contar Lo bien que se encuentran allí en el más allá. Ay, qué malitos estamos. Ay, que en este suelo me derramo. Ay, que me vierto al pasar. Se ha entristecido el campo desde que vine el otro día con mi amiga Monse. Ay, que descalabro. Todas las plantas se han secado. El otro día estaba lindo, exuberante. Ay, qué bien me queda la rima disonante. Por todas esas veces que nos ha de contar Tránsito insolubre Que nos viene a concernir a este lugar Viene una persona por ahí andando Y vamos a ponernos en mute Pero pasa a decirme un lando Si parece que no bravo, ¿verdad? No tengo que una semana esta. No, 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 chifo. Estupefacto me quedo de ver el mundo a mi alrededor Ahí por lo vasto me voy diciendo con mi canción Mundo insolubre que me lleva hasta la cumbre Vengo aquí a recitar los en irracional Que todo absolutamente puede pasar Hasta que toda la vida se encaje en mi desfase Fiscalía gubernamental Vengo a contarles misterios Que sin ustedes no hay adulterio Vengo a decirles tempestad Que lo mejor de mi salud y la mental Están de decirles a todos Benditos hermanos Yo ya he salido del lodo Acontecen en mi sentir Transéuntes que no quieren que les pregunten Y otros más que quieren ir por ahí Ahora les vengo a contar mi suelo Ahora les vengo a decir mi suerte Que si ha servido de algo mi consuelo Cámara bola en estereoscópico Te lo voy sirviendo Te lo digo en irracional A ver si te gusta más Voy contándote Cuántas esferas y estratos Faltan por salir de esta realidad Voy diciéndote en inconexo Bienvenido a mi soledad dual Prancito del perdurar Hay que me salen solas las rimas Cuando me encuentro en la cima Ay Basura Mi angostura Deja la madre el silencio Autetricio Perseverancia y constancia Un poquito de arrogancia Reina de cualquier ciencia Unida a la inteligencia Hay Raúl que te repites en las rimas Que te lo dice la gente Que no está como tú en la cima Ay Que solo me quedo Aquí en mi agujero Hay que viene la cuesta Que cuesta Vaquita ha ganado vacuno Semera la tempesta Por decirte misterio Que le hemos conseguido Maripasita Solo la zarpía Ya que siempre me lo decías Y Y Oye 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 Estos revolotean A mi alrededor Ay Que sofoco Que me entra Ay Que alboroto Ay Vamos Vamos Ya Por otro Perrito Piloto Semera El curso Del tránsito Y No resultar Un parásito Ay Que loco Que me vuelvo Ay Que en tus males Yo hasta Me disuelvo Estamos por aquí A ver Que mal puede acontecer En el porvenir Ahí Esto se está poniendo feo Ay Mira Verás Que te cae Que te derrama Este virte Por aquí Por aquí Atajo en la montaña El doble trabajo Mira aquí Trabajando A destajo No sé Por dónde Tengo que ir Estos caminos Lo han hecho Las vacas Mi mal No se desata Muérdago De mi incertidumbre Elevarnos Estoy yo Hasta la cumbre Llevar a todo El rebaño Mira La tierra No le hace daño Sumérgete En el éxtasis De mi decir Sigue la rima Consonante Sigue mis versos Disonantes A ver si contamos Por cientos Las veces Las que podíamos Socorrer Al contexto Ay mi niña Bien Que bien Te sienta Vivir El nuevo Porvenir A lo que No es mal Vas que se extienden A mi paso Para por mí Hice recorridos Trazados Pisados Hay otro camino lindo A la orilla del río Digo que tiene el frío Frío con sentido Hay que ser Que ser Hay que ser Que no nos hemos traído agua Ahí vamos a salir A ejercizar la alafragua Nuevo paseo Nueva soledad Inaudita Que el rumor del río Suscita Hay que bien Se está aquí Me quedaría Vivir A dormir Una eternidad Sereno El río Pasa Su cauce Ay mira Esto no es Por el desfase Que nos sienta Bien vivir Que ya te lo digo yo Que para que hemos llegado hasta aquí Hay que le vengo a dar un paseo Mira que no es nada feo Primer paseo de ida Tendremos que hacer una pausa Catástrofe de la sinergia gubernamental Bien Bueno chicos Bueno el paseo Cuando me quito la música Cuando me quito la música Se escucha de lejos El rumor del río Algunas aves Zumbidas De insectos Sobre todo eso El río Las aves Los insectos Libélulas Allí encuentra el sentido La palabra libélula Se la pone de sinasis A la caléndula Luego le viene a decir Que malmente el tiempo De su porvenir Viene a contar por cientos Las veces en las que me ha podido Concernir al texto Que estoy en conexión En el que me abierto Ay que bien me quedan Las cancioncitas Ay que te voy a dejar En la cama Toda solita Tiesita Ay 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 mi dulce flor Hay adoquines malvas Que se extienden A mi paso No existe el fracaso Tempestadual del viento Ay que base Más repetitiva Salubredad mental Ye 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 Bueno chicos Pues otro paseo Algo dicho Algo dicho No sé exactamente Lo que he dicho Pero algo he dicho Y además Algo a quemar buche Que a que no le guste Que desembuche Que yo lo mío me fumo Lo mío me tomo Pero lo mío lo sudo También Ye 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 Bueno gente Yo lo dijeron Que me quiera Tienemos Y Llega Quiero Llega Tienemos Debo Tienemos Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.